La fiesta va a pasar toda la noche con esta orquesta Bueno, para despedirnos vamos a alejarnos pues de la interpretación de esta orquesta en la tercera edad para la venta de tope Seguro que el público va a tener que apagó y se va a pedir nada ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias.